¡Suscríbete al canal! Y el tránsito es bastante pesado y jodido, así que por ahí van a escuchar más los autos que a mí, pero... Me voy a poner a barnizar esos trabajos, entonces voy a hacer este pequeño vivo para mostrarles cómo lo hago. Uso este aerosol, es un fijador protector transparente, que sirve para pasteles, lápices, carbonillas, crayones, todo ese tipo de trabajo. Primero hay que sacudirlo. Vamos a pasar un minutito sacudiendo esto. Después el vivo queda guardado, así que yo sé que no hay nadie conectado hasta ahora porque todos agarran la pala. Pero después queda guardado. Seguimos y seguimos y seguimos. Hoy por suerte no hay mucho viento. Y aproveché que hay sol porque todo el fin de semana estuvo todo nublado. Y ahora por lo que dicen va a seguir nublado. Tiene que venir Santa Rosa, así que va a venir más lluvia todavía. Y hoy no hace tanto frío, como se hacía ayer. Así que bueno, aprovechamos un poquito de sol. Y vamos a barnizar. Siempre traten de mantener un ángulo 90 grados al dibujo. Pero nada de hacerlo acá cerquita. Lo tienen que hacer como unos 30 o 40 centímetros. 25 o 30 centímetros. Siempre verifiquen para dónde sopla el viento. Si este sopla el viento. O sea, cosa que se termine enmarquizando la cara a ustedes. Siempre verifiquen que no quede ningún pelito. Ni nada. Que quede atrapado en el dibujo. Eso es muy importante. Después quedan todos pegados y no los vas a sacar nunca más. Especialmente si tienen gato o perro. Ya saben cómo es eso. Tiene otro pelito. Encima esto tiene mucho óleo pastel. Entonces es medio entuoso. Y por más que yo le doy unos cuantos días a que se seque. Siempre queda un poco untuoso. Por eso es bueno sellar los dibujos. Así que ahí vamos. Y ahí hay que esperar un rato. Espera un rato a que seque. A que se seque la capa. Se pueden dar una o dos capas. Yo suelo dar dos capas nada más. No sé si se puede apreciar el brillo. Ahora se ve como húmedo. Pero queda bastante bien. Este todavía no lo saqué de la tabla. Cuando saque la cinta va a ser una tortura. Acá está Jack T. Que esta la hice hace unos meses. Y el otro día medio la arruiné. Porque me le senté encima. Así que está un poco arrugada. Ven acá. Ahí se ve la marca. Medio la arruiné. Soy una tarada. Ahí está el estúpido y sensual Magneto. El psicópata este. Que es chiquitito. En mi dedo. Y este es el... La práctica que hice el otro día. Que ahora que me doy cuenta está al revés. Esta la hice con óleos viejos que tengo. Que no sirven para hacer este tipo de cosas. Vieron como yo hago difumando. Eso con los viejos se vuelve un poco más complicados. Con los viejos voy a hacer... Más experimentación usando disolventes. Sobre las superficies más duras. Es porque el cartón no es buena idea. Seca rápido esto. Fíjate que ahí está todo el orillo. Pero está... Está seco. Quise hoy porque aparte está bastante seco el ambiente. Entonces... Hace que seque rápido. Tengo al gordo acá conmigo. Está feliz. Está feliz. Está feliz. Está feliz. Sí. Está feliz mi gordito. La Yatsia la dejamos abajo. Y no está para nada feliz. Entonces ahora ya estamos para... La segunda capa. Se corra rapidísimo. Esto se comenzó a volver a poner en el celular. Ahí en la tripa. Y vamos a darle. La segunda capa. Dato boludo. Pero asegúrense de que el piquito... Este en la dirección correcta. Porque se van a tirar barniz a la cara. Cosa que me pasó. No es divertido. Tóxico. Y ahí ya andaría. Ya. Con dos capas estás. Si Instagram me deja descargar esto. Lo voy a subir también a mi canal en YouTube. El vivo anterior no me dejó descargarlo. Debe haber sido muy pesado o algo. Pero bueno. Así que... Eso es todo. Así de simple. Así de fácil. Aparte está bueno de mostrar con luz natural los trabajos. Porque la luz artificial no les hace justicia. Así que bueno. Gracias. 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 Gracias.